buenos días chicos cómo están feliz dominguito rico no van a creer para dónde vamos y no van a creer lo que va a ser señorito peter ya les voy a decir lo que va a ser señorito peter quiere ir para walmart y justamente yo también quería ir a walmart porque voy a comprar algo que estuve viendo y quiero probarlo con ustedes a ver qué tal está pero este señor que está acá ya tenemos dos bicicletas no señor piri quiere comprar otra y no es de esas que les costó 89 dólares y quiero usarlo peter y que para ir a un bike para manejarlo porque según él de nosotros no se puede porque no es tan profesional así que bueno vamos para allá y yo también como les digo quiero comprar algo que ya les voy a mostrar y pues creo que nos vamos a la finca así que por supuesto nos van a acompañar ya llegamos a walmart y nos paramos en la parte de home and pharmacy para llegar de una vez a lo que él quiere pero yo voy a otra sección voy al de la comida porque ya van a ver lo que voy a comprar espero que tengan yo vi en línea que si tenía no sé si agarrar un carrito no yo creo que sí baby miren aquí están las bicicletas cuál es baby mira estos baby miren este es el que dice peter a ver el precio y cuánto vale pero este es el que dice peter a ver este se ve bien peter a ver si es diferente al de nosotros es más como recto este está buscando pero vamos a ir a buscar lo que yo estoy buscando para irnos rapidito él está buscando si hay large porque este es mediano cuando nos muevemos chicos yo quiero toda esta marca que se llama beautiful esto que es bueno esto es un slow cooker yo casi no uso este pero miren este para hacer pancakes creo que si quiero uno aunque no es que haga muchos pancakes pero también me ayuda mucho para hacer arepas y miren qué bonito es blanco con dorado está bellísimo hay muchas cosas de esa marca y cuando nos ponemos lo voy a comprar todo según está aquí en grab and go debe estar ahí a veces que hay o si no es que todo el mundo se lo llevo porque no hay ahora en ningún lado oh my god llegué a tiempo chicos y hay hay más que todo este de paradise este nunca me gustó para nada pero miren solamente queda cuatro porque les digo que ahora está súper viral es el strawberry pink drink de starbucks y este no sé si llevármelo para probar creo que este no no me lo va a llevar ya ven que hay bastante pero el pink drink literalmente es el pink drink y pues obviamente les voy a decir qué tal si te tomas toda la botella tiene 150 calorías y vale 319 mucho más barato que comprarlo en la tienda oh my god chicos me estoy asando yo no sé por qué diablos no están prendiendo el aire en ninguna tienda les juro ay peter no puedo comprar la bicicleta porque ya saben que la gente ahorita no quiere trabajar chicos lamentablemente y no lo pudieron ayudar entonces lo voy a ordenar a niña yo así compré lo que necesitaba prácticamente comprarlo así te estás tomando uno gratis pero bueno lo compré todo dicen que es bueno así que verás compré también las fresas así que ahí lo tengo cuando lleguemos a la casa lo vamos a probar bueno ya llegamos a casita mis chicos vamos a hacer la prueba antes de irnos a la tiza porque ya nos vamos compré las fresas secas yo lo compré aquí porque lo quería probar de una vez pero les recomiendo que vayan a alti porque en alti las venden más gratas y fresas secas son fresas secas o si no pueden utilizar fresas frescas pero bueno yo voy a utilizar esto y una de las bebidas voy a guardar el resto vamos a echarle las fresas yo veo que ellos lo hacen así primero así está bien en las tiendas que te dan poquitico huele igualito y el color está igualito también miren le eché hielo y ahora vamos a batirlo esto tiene un huequito pero puedo tapar vamos a probarlo wow literalmente sabe igualito lo siento un poquito más ácido él lo hace un poquito más dulce pero me encantó está riquísimo riquísimo y por supuesto yo no soy mucha de tomar starbucks pero lo quería comprar y quería terminar de comprar el resto para tomármelo pero ya por lo menos que si me quiero agarrar dinero lo puedo comprar aquí pero obviamente a veces no es tan fácil ir a las tiendas a veces uno quiere ir rapidito al drive thru y ya pero está buenísimo 100% recomendado wow miren a corita miren esta niña ya miren ya no vomita ya no nada ochita ya saben que siempre ha ido bien en el carro miren ahí viene para acá ahí viene en la corita con su papi porque cora ama a peter o sea ella duerme encima de peter cuando me acuesto yo en el mueble se va para la otra esquina cuando peter se acuesta se acuesta encima de él eso es lo que dicen que las niñas bueno las niñas son de papi y verdad es que cora pero ya nos vamos a la finca ahorita me terminé de tomar el pinju y estaba rico que termina como poniendo un poquito espeso por alguna razón u otra pero de todos modos estaba riquísimo y bueno peter quiere que les diga que vamos a ir a la casa y vamos a off-roading en la noche ese para un lugar diferente porque nosotros una vez fuimos para Invernus y este dice que es en Claremont así que vamos para allá vamos a ir a tractor supplies chicos a comprar para las vacas de mi suegro y el acerrín para las gallinas wow es que escucho pollitos y mis niños aquí cora miren cora se está portando demasiado demasiado bien ahora si te va a agarrar la comida trajimos este carro para por ellos pero lo voy a poner aquí abajo y ya vamos a comprar lo otro pero lo otro se agarra afuera quiero cambiar mis botas pero algo más como más bonito no sé el que yo tengo no me gusta tanto pero yo compré ese fue porque yo quería unas botas y quería unas botas y dije bueno voy a agarrar ese pero no me encanta o sea no me mató así ya cuando nos muevemos me busco otras tuve va合ad distorsión venga ocho ahí sentadas ¿lo el Barolo querache? $6,90 chicos cuando me vamos para acá voy a tener que averiguar cuanto es aquí para el veterinario de los perros bueno ya saben porque vinimos para acá eras vamos a comer por supuesto Don Ramon ya saben en dónde andamos tak todos de Don Ramon lo mismo de siempre, burrito, coca-cola, manzanita y gorditas así que se están comiendo, ¿cómo se dice Bebit? buen provecho la otra vez pasé por acá y venden bebidas, pero Peter va a pedir de piña y yo todavía no sé qué voy a pedir miren, me están sirviendo allá este es de piña miren lo grandote que es y yo pedí de pasher miren lo grandote que es chicos, 5 dólares nada más o sea, por cada uno pues pero esos 5 dólares te vale en un restaurante chiquitico wow, mira eso parece igual, ¿verdad? sí, esto es como un real deal sí, vamos a probar ¡Caraucho! estamos en la casa, bien chicos ¿se acuerdan que les dije que el domingo les iba a mostrar a ustedes la casa con la casa con las paredes? obviamente nosotros tampoco lo hemos visto así que ustedes lo van a ver con nosotros ay miren, sacaron esto todavía no lo han puesto tienen que poner el estuco en todas las paredes ¿qué tú crees, baby? bueno, ¿se acuerdan? sí bueno, vamos a ver nuestra primera impresión con la pared oh my gosh oh my gosh wow, ahora esto parece como una casa real mira qué alto está, baby en comparación con la casa donde vivimos ahora porque en los tiempos de antes no se hacía tan alto wow wow wow, ahora parece como una casa real oh, déjame ver, baby una casa real ok, ahora vamos a ver qué es lo que nos va a hacer ok, Peter les va a dar el tour oh, mira ellos van a fixarlo, obviamente pero todavía 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 tienen que poner el estuco en todo esto, ¿sabes? a ver el cuarto, baby wow a ver wow miren lo grande que es el cuarto de nosotros la cama aquí mira, quedele acá la cama aquí yo no creo que voy a poner el dresser ni nada porque tenemos el closet y pues tenemos lo de los cuartos hasta que tengamos, baby light switch light switch electric this is the one I have put ok el baño y se siente estresivo wow nuestra cosa esta es grande, baby wow, se siente más grande sí sí sí, se siente más grande yo le había dicho a Peter que pusiéramos otro aquí de esta cara en la casa de la viva había uno aquí y uno allá sí pero se siente más grande que pensé sí y aquí va el vanity el baño la poseta pues el toilet como ustedes lo llame nosotros le llamamos poseta a eso miren Ocho ya sabe que es su casa míralo, baby sí mira, va a ser todo blanco con el porto no tiene el porto miren, no han traído la puerta de aquí no sé dónde está la puerta ¿por qué no han ido? o ni el marco lo pusieron baby, mira esto es por qué se dejaron así porque ellos no han puesto el marco de aquí no han puesto nada ok más plucks aquí nuestra la cena la cocina por supuesto la isla y bueno aquí el pasillo este es mira, baby wow no se ve tan pequeño baby miren esto es para poner luz debajo de los gabinetes porque a veces incluso en la casa ahorita ustedes saben que yo puse unos de como de imán y siempre lo lo tengo prendido yo siempre lo dejo prendido cuando todo está apagado pero esto obviamente fue un upgrade o sea se tuvo que pagar por esto y te dije eso es lo que le estaba diciendo 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 sí porque la la lavadora y la secadora no va a salir tanto probablemente un poquito y miren todo el pasillo que tenemos para caminar wow y aquí lo malo es que lo malo es que está esto peter quería poner el la el ac arriba pero lo pusieron aquí podría haber ido en el rato pero eso habría costado mucho más dinero wow este cuarto tampoco está tan pequeño baby y este es el más pequeño sí y este es un buen sábado sí este es para los imitados entonces mesita de noche mesita de noche y el best frame aquí que es el que nosotros estamos usando tv tv ahí internet sí va a ir ahí y el closet baby sí el closet es bueno wow la persona que se vaya a quedar acá baby va a estar viendo aquí afuera qué cool nuestra cama va a ir aquí o sea donde estamos durmiendo y las mesitas de noche también lo único es que no voy a traer el dresser y eso no porque ajá todos los cuartos tienen un closet ok esto parece más que lo que pensamos chau oh my god esto es bien este es el baño el vanity la taza la poceta ajá este es la tina aquí es donde se van a bañar los niños de nosotros para la lámpara y este es como una cosita para guardar cositas ahí si quieres y el cuarto que escogió señor peter es el más grande de todos incluso el closet baby es más grande baby es más grande y mira qué alto tenemos todas las luces todas las luces antes de las luces miren el closet esto es como le dicen linen y no es muy chiquito baby mira yo le había dicho a peter me hubiese gustado que no tuviese nada obviamente lo necesitamos porque el baño no tiene si no hubiese tenido nada yo hubiese puesto como una mesita así como en la casa nosotros pero diferente bueno mi cuarto no está tan chiquito me encanta mira cuánta luz este este tiene mucha mucha luz obviamente decimos que mi cuarto ya aquel el de él pero ya cuando nosotros tengamos hijos obviamente dos uno y uno y el otro de invitar porque yo solamente quiero tener dos máximo tres pero señor peter quiere seis seis y mi clasecito ahí pero este baby mucha luz y bueno la cama iría acá en acá no acá aquí sí no acá oh ¿está ahí? no sé no podía ir ahí porque bueno hay mucha luz hay mucha luz la cama iría acá lo malo es que está la ventana pero no importa allá como estos de todos modos les vamos a poner yo no las voy a tapar pero le voy a poner algo lindo ahí y cuando se quiera bajar se baja pero la cama va ahí y la tele acá wow es tan largo lo sé aquí es tan largo y Terry puso dos luces o sea solamente venía uno pero él dijo esto es demasiado largo mejor pongamos dos así que hay dos ahora sí quién sabe si mañana se pongan a trabajar en ponerlo lisito en tapar todas esas cosas wow 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 dijo el perro wow me dijo a mi vecina que después ponen la pasta o el estuco como sea no sé qué es y ya ponen el piso no perdón pintan la casa ponen el piso la cocina y ya nos podemos mudar wow imagínate el piso que tomamos oh my god oh man sí ustedes me ayudaron a escoger el piso bellísimo como de madera súper súper lindo wow 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 y obviamente no sé si les dije todo esto va cerrado todo esto va cerrado va a tener una mallita oh yeah ahí están oh no esto es de la ventana que yo no quiero Peter y yo tenemos un debate él quiere poner el screen que va aquí porque si tú quieres abrir las ventanas para que el aire fluya no sé qué y que no se metan mosquitos pero miren qué bonito se ve así clean limpio así como la puerta porque yo les dije que las puertas ustedes pueden escoger así como cositas que vengan pero personalmente a nosotros no nos gusta y no lo necesitamos como nosotros no vivimos en el city no necesitamos ¿saben? taparlo o sea tapar esto pero si viéramos en el city pues obviamente es necesario porque si no todo el mundo puede ver adentro de tu casa ¿qué haces allá? te voy a dar a Rocky así que comentenme ustedes qué les parece la casa muchas personas bueno las personas que vieron la casa en Instagram me dijeron claro yo pensé que la casa iba a ser chiquita porque no se notaba por los pagos pero aquí lo pueden ver ustedes comentenme aquí abajito si les gusta tenemos cuatro cuartos y dos baños y por supuesto la cocina con isla mi sueño ya saben ustedes siempre había querido una demasiado chévere pero bueno voy a buscar nuestras bebidas que acabamos de comprar porque tenemos se hace demasiado calor chicos es increíble increíble el calor que hace miren las vacas comiendo miren las vacas comiendo miren las vacas comiendo me gusta esta con la cara blanca ella está empezando a tener una buena forma mira, mira mira sus brazos mira sus brazos bueno nos vamos de aquí vamos a ir como de overlanding con más personitas pero vamos a comer primero en paulix algo rapidito disculpe que este chito miren anda cansado un saludo y mayoría Miren, allá va el amigo de Peter Tiene el mismo carro que nosotros El mismo color también El mismo color, pero adentro El de Peter es exquisito El de él dice que no Porque el de Peter Todo esto es negro En cambio el de él es como Marrón, algo así Entonces dice él que el de Peter es exquisito Wow, miren qué bonito Esta área Se llama Minola Miniola Está súper lindo Pero así miren, Twinnies Esto es como subidas, bajadas, subidas, bajadas Ahorita estamos subiendo Estamos cerca de Publix Y luego de ahí nos vamos a Off-Rowing Llegamos por acá, esta zona está súper bellísima Chicos, y todo nuevecito O sea, nuevecito de paquete Mira, StarRocks allá Ya no quiero StarRocks, ya tomé Y mi niña, ¿cómo andan? Bien, ¿verdad? Mi niña anda bien Miren a mis bebés Vamos a pedir comida Peter va a comer un sándwich y yo sushi Y es donde vamos a comer La cola está bien entrenada, miren Bueno, ya se movió No, es solo una montaña, Florida no tiene montaña Ellos le dicen Ellos le dicen Dios a esto Está como un cerrito yo creo Pero creemos que ya llegamos Oh, miren Ya empezamos, miren Oh, Dios mío Miren todo El duro Holy moly Holy moly Vamos a ver dónde va Y como pueden ver Allá atrás Vienen más carros Chicos, vamos a ir hasta allá Uuuuuh Mira, mira Ya se está creciendo Oh, Dios mío Miren cómo está el carro Guau, vamos a todo eso Guau, guau, guau Muy corto Sí A mí lo único que me preocupa es Corita Porque Ocho ya sabe Ese ya ha ido para todos lados Pero, miren Y más carros allá, miren Guau Esto es donde está, ¿verdad, bebé? Sí Es divertido Y el de adelante es un Mazda Y tiene el caucho y todo eso Para hacer este tipo de cosas ¿Ves eso? Uy, ese otro se metió por otro lado, baby Mira, él I'm going to wait until this Mazda gets out of the way Look, he's stuck I'm waiting for the Mazda to move Mira, aquel se quedó atascado, miren Y el Mazda no pudo pasar, miren He got stuck Oh, Dios mío Miren, el Mazda no pudo pasar ¿Qué está haciendo? He's backing up to see if he can go faster Miren, no pudo pasar el Mazda Y allá están las personas viendo, eh Peter dice que le vamos a dar rápido Así que no va a poder grabar Go, go, go Go, go, go Let's go Keep going, keep going Yeah Let's go Ya nosotros pasamos, chicos Vamos a ver si pasan los otros carros Wow There you go Uh, chicos, miren, esto se ve Scary We go down Wow, straight down Pirito seguramente está disfrutando esto muchísimo Oh, yeah, this is what I like Oh, my God This is crazy Qué lamentable que esto ya no va a estar I know Porque van a pesca locales y cosas así aquí Oh, yeah Oh, yeah Guanta Wow See, nice and smooth Miren esto, diría Pirito Oh, my goodness Yeah, we can see his light, so it's pretty cool Yeah Peter quiere poner una luz de esa That's awesome, right? Miren, vamos a entrar a ese túnel Mira Wow Wow Look Oh Ok, aguanta, aguanta Ok, chicos, aguantan, aguantan Oh, we gotta watch out for the bombshell Oh Oh Chicos, otra vez hay que ayudar al Mazda Todos los van a ayudar otra vez A ver si puede subirse A ver si puede subirse Chicos Yeah Keep going Oh, yeah Ya pasó el Mazda, ahora viene nuestro Twin Oh Oh Super steep For here, like over there For here Oh Oh El está tratando de subir Pero dicen que allí es difícil, entonces Está tratando de subir Oh Miren, le va a dar otra vez Oh Wow Miren, ahora él le va a dar Miren, se quedó ahí Miren, se quedó ahí Miren, se quedó ahí Miren, se quedó Miren, se quedó Miren, me has quedó ahí No Te quedó en el ol Stadium Miren, se quedó ahí Miren se quedó ahí Tengo que seguir Tengo que seguir Miren, dió Miren, se quedó ahí Miren si Interusted Era el miedo Mira Miren si dejarás Miren si ¡Eso fue tan cerca! ¡Eso fue tan cerca! ¡Eso fue tan cerca! Ya luego de jugar Seguimos dándole Esto es divertido Peter no le pudo dar porque nuestro tent se puede abrir En cambio ellos no tienen nada arriba ¡Eso fue tan cerca! 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 ¡ lumundemente! ¡Eso fue tan cerca! ¡Eso fue tan cerca! ¡Eso fue tan cerca! ¡Eso fue tan cerca! ¡Eso es tan cerca! ¡Oh! ¡Pero que te hagas más! ¡Gracias, chicos! ¡Eso fue tan cerca! Oh, so close They're coming back down They almost got it Let's see what the dogs have to say So now at the top there's two runs Are you done or are you doing it again? No, I'm doing it Alright How was it? At the top it's good, but now there's huge holes Yeah, of course Thank you Yeah Look at how close the car is Ready? Good work Yeah I think it's good Sniper I think I'm going to go Oh, so close At 10 Esto es divertido Si lo usas así, le tienes que dar rápido Ok, lo tengo, creo No, no pasa Ya sabe que por lo menos con ese carro No puede hacer este tipo de cosas Y él apenas recién acaba de comprar ese carro Y todas estas personas que ustedes ven Es de un grupo que Peter tiene De este mismo carro Y por eso ven varios que son de este mismo carro Y por eso pues los conoce y saben de ellos Le pusieron unas rampitas A ver si puede pasar Él tiene unas rampas Vamos a ver si esta vez logra él poder pasar Porque no ha podido pasar Se queda atacado en el mismo lugar Ya por fin pudo pasar el Mazda Así que ahora nos toca a nosotros Pasar Porque miren, es hundido, ¿verdad baby? Es súper hundido Tiene un hueco Pero miren, nosotros como si nada baby Pero bueno, qué bueno que puedo pasar el Mazda Llegamos a la casa mis chicos O sea, me voy a meter ahorita a bañar Peter se está bañando ahorita Pero la pasamos súper divertido Hoy fue un día súper chévere Diferente Nada, nos encantó la verdad Y espero que a ustedes les haya gustado también Pero bueno, ya me voy a pasar Espero que a ustedes Mañana es lunes Mañana Peter empieza a trabajar en su nueva tienda Y le toca pararse súper temprano Porque es una hora y piquito Como una hora y doce Algo así Así que se tiene que parar súper temprano Para llegar a la tienda Porque creo que le toca a las nueve y algo Le toca a las nueve y algo Entonces más de que se para Se baña Y todo eso Pues imagínense Así que les contaré cómo le va Les diré si les gusta o no les gusta Bueno, bueno chicos Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Como siempre No se vayan sin comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que se me haría muchísimo Les mando un besote gigante Donde quéden que estén Y nos vemos en el vlog de mañana Bye Bye